Hola, ¿cómo estás? Muy bien, chicas. Gracias. Buen día. Ay, qué padre. Buenos días. ¿Te puedes presentar con nosotros por qué hora? Claro que sí. Soy Lorena. Soy directora de ventas independiente en Mary Kay. Soy profesora. Soy mamá. ¡Guau! ¡Qué padre! ¿Y de profesora de qué? Estoy dando clases en la Universidad Tecnológica. También hay una en Guadalajara. A la área de Ingeniería y Negocios y Gestión Empresarial. Básicamente, clases en Capital Humano, Negociación Empresarial, Permisión y Organización del Trabajo, Equipos de Alto Rendimiento, etc. ¡Qué padre! Oye, ¿y qué profesión tienes? Soy licenciada en Administración de Empresas. ¡Súper! Te quiero preguntar, en el trabajo que desarrollas como profesora, ¿qué horario tienes? De 3 de la tarde a 10 de la noche. ¡Guau! ¿Y cómo te organizas para ser mamá ejecutiva de Mary Kay y aparte profesora? Fíjense, chicas, les voy a platicar algo, te voy a platicar algo, Vero. Tengo dos hijos, el mayor tiene 16 años, es un chico con síndrome de Down, y el pequeño de 5 años es un niño ciego. Tengo que llevar a Lalo a su escuela especializada y hacemos hora y media o dos horas, nos vamos muy temprano para que él llegue a la escuela. Terminando sus actividades, regresamos, volamos por la Ciudad de México, dejo al niño, comemos juntos y me voy a la universidad. ¿A qué hora trabajo Mary Kay? ¿En qué momento? Las 24 horas del día. Mary Kay viene conmigo en todo momento, siempre con mi cosmetiquera, siempre con la carpeta de iniciación, siempre con el catálogo o el folleto de lujo, siempre, en todo momento. No tengo 5 horas, 8 horas del día para dedicárselo a Mary Kay por las actividades que ya tengo previamente. Sin embargo, Mary Kay no está limitado en ese aspecto, sino todo lo contrario. Mi más grande motivación es esta carrera de Mary Kay. ¿Quiénes son mis consultoras? Inicias como todos, con la familia, con las amigas. Tengo alumnas que son exitosas en este negocio de Mary Kay y que están ilusionadas, emocionadas, motivadas en la carrera Mary Kay. Ellos son mi principal negocio. ¿Dónde vaya? Voy a desayunar con las amigas y al restaurante. Platicábamos que fui de viaje a Acapulco, un viaje rapidísimo. Absolutamente todas las personas que trabajaban en el hotel, todas me compraron Mary Kay. No hay momento en el que no abra la tienda mi negocio. Sí. ¿Qué pasó? Lo único que tuve que hacer. No hay tiempo en el que no dentro de las amigas. Gracias.